¡Hola, compañeros! Bienvenidos a FrankyQuest, soy Frank y estamos hoy con un nuevo vídeo de Monster Hunter World Iceborne. En el vídeo de hoy, chicos, voy a traeros lo que sería la guía del disparo normal, que digamos es la última guía que me falta por poder explicaros el tema de diferentes tipos de municiones. Si no habéis visto ninguna de las anteriores o queréis saber sobre cómo funciona otro tipo de munición, aparte de esta que estáis viendo ahora mismo, tenéis todos los vídeos subidos en el canal. También os dejo, si puedo, la tarjetita justo por arriba, a ver si puedo meter la lista de reproducción en ella y si no, pues pondré algún vídeo relacionado con ello, por si queréis ir a otro vídeo distinto de este, ¿ok? Recordad que tengo subidos de lo que sería disparo cortante, disparo abanico, disparo perforante, etc. Así que chequeadlo bien, porque quizás os venga bien para si queréis jugar con disparo normal. Así que nada, compañeros, sin más dilación, dicho todo esto, arranquemos con el vídeo de hoy, que como digo, voy a explicaros lo que serían las diferentes habilidades que pueden venir bien para tener en cuenta cuando uséis una ballesta con la mecánica o la munición en concreto que tengáis metido en la cabeza, que es disparo normal. Así que vamos a ello, porque tiene bastante chicha. Vale, compañeros, como siempre, estamos justo aquí en la zona de entrenamiento, como uso y costumbre para todo este tipo de vídeos, para que sea más fácil llevar el tema de los números y todo este tipo de demás. Y vamos a empezar con lo que sería la ballesta de, como estoy viendo, ligera del Fatalis, para no variar. ¿Por qué? Muy sencillo. Vamos a ver un momento del equipamiento y así tendréis esto mejor. El tema de disparo normal, ¿vale? Aquí con esta ballesta tenemos los tres disparos disponibles, que es disparo nivel 1 mejorado con el rápido, disparo nivel 2 mejorado con rápido, disparo múltiple, más que nada. Y disparo nivel 3, ¿ok? Tenemos los tres tipos de disparos y podemos compararlos sin ningún tipo de problema. Por eso le digo esta ballesta más que otra. Luego, siguiente par también, como comentaba, tiene disparo múltiple, ¿vale? Y con eso también podemos preparar, o mejor dicho, mirar quién nos viene mejor, si una cosa o la otra. Aparte de todo esto, compis, también deciros que en cuanto a información de equipo, como veis, no tengo nada aceptando, como hice con el disparo cortante, el bonus de afinidad para quitar la afinidad negativa y dejarla, como estoy viendo las estadísticas del personaje, en neutra. Si no sabéis cómo funciona el tema de la afinidad, compañeros, como siempre, te dejo una tarjeta por arriba para que os llevéis directamente al vídeo sobre este, en el cual explico la afinidad un poco más al completo y así tener, digamos, entenderla, cómo funciona, cómo puede llevarla a cabo y qué habilidades se potencia de ella y demás. Así que no os lo perdáis si queréis saber cómo funciona eso, ¿ok? Bien, dicho todo esto, vamos con lo básico. Primero que nada, con la madura como la tengo, como dije, 0% afinidad, tal cual, está todo de base. Vamos a probar los diferentes tipos de munición y vamos a ver cuánto daño causamos con los diferentes tipos de balas, ya que tenemos las tres disponibles, vamos a probarlas y así de paso decantarnos cuál usaremos de cara a esta guía. Bien, vamos a probar, primero que nada, con el disparo normal. Recordad que el tema de las ballastas ligeras, igual que las pesadas, también tiene el tema del alcance crítico, ¿vale? Lo ideal es ponernos siempre a una distancia crítica para causar el máximo daño. Y vamos a usar disparo normal nivel 1. En este caso estamos causando 45 puntos de daño con los tres golpes que causa. Esto es nivel 1. Vamos a nivel 2. En este caso también son tres disparos, pero causamos 92 puntos de daño, lo cual es un incremento de casi 50 puntos. Y por último, el disparo nivel 3, que en este caso no tiene disparo múltiple, pero vamos a ver qué pasa. Vale, 78. Un solo disparo, 78 puntos de daño. Como veis, hacen más daño por disparo. Porque si esto multiplicamos por 3, ya tendréis las cuentas. O sea, básicamente 78 por 3. Que sería en este caso 220, 230 aproximadamente, así de cabeza rápido. Pues eso, ¿vale? Aquí tenemos que tener en cuenta esos tres tipos de detalles. ¿Qué te gusta más? El tema de disparo múltiple, que es el cual te vas moviendo y vas disparando sin mucho retroceso, sin muchos problemas. O prefieres por el contrario un disparo normal seguido. Que por cierto, si esto os parece lento, recordad que siempre se puede reducir el retroceso y así será más rápido. ¿Vale? ¿Cómo se reduce el retroceso? Pues básicamente con el tema de las mejoras de la ballesta. ¿Ok? Bien, teniendo esto en cuenta entonces, ¿cuál viene mejor para este tipo de ballesta? Pues ya depende, chicos. Porque lo que os digo, con el disparo normal nivel 2, tenemos el tema de que el retroceso es menor. ¿Vale? Y podemos movernos mientras disparamos. Pero hay un pequeño tiempo ahí de margen que no podemos disparar, como estáis viendo. Eso sí, el daño son 368, cuando gastamos toda la munición y con disparo nivel 3, son 234. Estamos perdiendo básicamente 100 puntos de daño, así de base. Así que dependerá un poco de vosotros. ¿Qué es lo que os gusta más? ¿Disfarar tiro a tiro o con múltiples? Y tener ese pequeño después recoil, por si decirlo, para poder recuperarlo. Bueno, bien, para empezar entonces, dicho todo esto y viendo todas estas cosas básicas, vamos a empezar con la primera habilidad de todas. Que básicamente va a ser, si no recuerdo mal, la de... A ver... Salud baja, no. Bonos ataques. Vamos a sacar la más básica de todos, bonos ataques. Que ya muchos sabéis cómo funciona esto, pero bueno, vamos a probarla de nuevo igualmente. Como digo, bonos ataques como tal, lo que va a ser a nivel 7, que es cuando la te hemos puesto ahora mismo. Te va a dar un, digamos, 21 puntos de daño. No 21%, 21 puntos de daño y 5% de afinidad, que ahora mismo no da igual. Como digo, no estamos buscando críticos, estamos buscando solamente daño. Bien, 21 puntos de daño. ¿Qué pasa con este 21 puntos de daño? ¿Cuánto aumenta? Va de 92, pasamos a ¿cuánto? 97. Como veis, chicos, la diferencia de daño es mínima. Como están viendo, chicos, básicamente la diferencia en cuanto al daño, disparo normal, nivel 2, con bonos ataques y sin bonos ataques, es prácticamente mínima. Son 5 puntos de diferencia, lo cual no es del todo rentable. Como siempre digo, chicos, bonos ataques, al principio se usaba mucho en Monster Hunter World, pero a día de hoy no es tan rentable, salvo que te sobran puntos. Si te sobran puntos en tu build y no tienes nada que ponerle, pues vale, ponle bonos ataques y así aumentará un poquito más. Pero en ballestas al menos no se nota tanto, ¿vale? Yo he probado en diferentes tipos de municiones y la conclusión final es que bonos ataques es un opcional, ¿vale? Para la build, salvo que necesitas los 5 puntos de afinidad que te da a nivel 4. De resto, no renta demasiado ponértela. Y como digo siempre, chicos, el bonos ataques y bonos ataques te van a dar exactamente el mismo daño. O sea, pero en este caso, en vez de pedirte 7 puntos, te he pedido pedir 3. Vamos a ponerlo en un segundo para que veáis exactamente que vamos a usar lo mismo, 97 puntos de daño. Ahí lo tenéis, ¿vale? Como digo, bonos ataques y bonos ataques nivel 7 dan exactamente el mismo tipo de daño. Así que esto podemos ya obviarlo, como quien dice. Vamos ahora sí a probar la otra bonos salud, que sería en este caso bonos salud baja. Mágicos, pasamos con la siguiente habilidad. Como siempre, bonos salud baja, que ya sabéis cómo funciona igualmente, pero os la enseño por si acaso. Si me acuerdo cómo va. Ahí, vale, vamos. Ahí estaría, ¿vale? Bonos salud baja, diferencia de bonos ataques o bonos salud completas, lo que te vas a darte es un porcentaje de daño. No un aumento de daño, ¿vale? Al ser un porcentaje, aumenta más en lo que es la cantidad de daño que causamos. Por ejemplo, le pasamos de ataque a tener 319, creo que era o 390, si me equivoco, a tener 519. ¿Por qué es eso? Es un aumento de un porcentaje. Los porcentajes siempre son mejor que un aumento base. Esto lo encuentras siempre. Si no preguntáis a vuestro profesor de matemáticas, ¿qué es mejor? Bien. Como digo, bonos salud baja a nivel 7 te va a dar eso. Básicamente un 40% de ataque, ¿vale? Cuando tenemos activada bonos salud baja. Obviamente el requisito es complicado. Tenemos que estar, como veis, a un mínimo de vida. Pero vamos a ver cuánto daño causamos con esto. Antes que usábamos 97 puntos de daño. Vamos a ver ahora. Sacamos un poquito. Ahí está. Usamos 128, ¿vale? Esto ya es un daño realmente decente. Para el tema de simplemente una bala que gastamos de disparo normal, llegamos a usar ese tipo de daño. Lo cuesta bastante, bastante bien. Pero como digo, el problema de bonos salud baja es que tenemos que saber jugar muy bien, ¿vale? Tenemos que reducir la vida a ese punto. Tenemos que jugar muy bien al monstruo sin que nos golpee. Tenemos que tener cuidado también aparte con el tema del entorno. Por si hay efluvio, por si hay fuego. Es algo más situacional, ¿vale? Contra ciertos monstruos podréis usarlo sin muchos problemas. Pero hay otros que es demasiado arriesgado hacerlo. La ventaja también es que te da bonos de defensa. Pero aún así es... Es complejo jugar con bonos salud baja, sinceramente. Pero bueno, también está ahí para poder enseñársela. Pasemos a lo que nos gusta bastante. El tema de los críticos, chicos. Vamos para allá. Vamos a poner un clic de crítico. Perfecto. Y voy a cambiar una cosa que esto me dijo un suscriptor. Y la verdad que me lo había olvidado completamente. Y es que tenemos el tema del potenciador de afinidad. Que también te va a dar muchísima afinidad. Y yo me había olvidado de esto. Y yo estaba haciendo afinidad deslizante. Y haciendo un montón de cositas más. Como tengo aquí puesto en la bill. ¿Vale? Con el bono de afinidad. O lo que es este caso. El tema del potenciador. Vamos a conseguir bastante afinidad. No sé si también era un 50% o algo así. Pues lo veremos. Tengo un 50% de afinidad de base. Vamos a poner el potenciador. Tenemos un 100%. Como digo, está un 50% o un 60%. Era una burrada lo que esto te daba. ¿Vale? Pero bueno. Con esto en mano. Y con el tema de desafío digital desbloqueado. Tenemos más del 100%. Ahora mismo tenemos un 150% o un 160%. Pero bueno. No al caso. Veamos cuánto causamos ahora con los críticos. 128%. Básicamente el daño que causamos con críticos. Y con el bonus luz baja. Es exactamente el mismo. Curioso esto. Muy muy curioso. Así que bueno. Tenéis que ponerlo en cuenta. Hay como un indicador. Para saber cuándo causan más críticos que otros. Pero ahora está bastante bien. El tema de bonus cripto como siempre va a venir bastante bien con este tipo de ballesta. Ya que tenemos disparos rápidos. ¿Veis? O sea. Es bastante daño que podemos causar en poco tiempo. Lo que ahora tenemos que tener en cuenta. Es lo siguiente. Y es el tema de. Qué potenciadores podríamos ponerle a la ballesta. Por supuesto. También es hora de decir las habilidades como por ejemplo el instigador. O lo que sería también aparte. La habilidad de bonus rompeparte. Si potencian este tipo de daño también. ¿Vale? El tema del instigador. Como también aparte aumenta el ataque base de la propia arma. Aumenta el daño de disparo normal. Y lo mismo con el tema de bonus rompeparte. ¿Vale? Mientras la parte del monstruo esté intacta. Le boxaremos daño. Podemos hacerle un pequeño aumento. Si queréis ver un ejemplo claro. En el disparo cortante. En la build que hice. Bueno. Build no. La explicación del disparo cortante. Ahí lo enseñé. ¿Vale? Ahí podéis chequearlo sin ningún tipo de problema. No voy a hacerlo ahora. Porque efectos prácticos no van a mucha diferencia. Va a ser un aumento bastante chiquitico. Por así decirlo. Otro tipo de munición también que puede apoyarte. A subir el disparo normal. Pero en este caso no con esta ballesta. Sería el bonus no elemental. El bonus no elemental también funciona. También aumenta el daño del disparo normal. Pero. Tiene que ser una ballesta que no tenga. Lo que sería el disparo normal. De elementales. ¿Vale? Por ejemplo. Si vamos a la que estoy usando. Como veis. Esta por ejemplo. Tiene disparo de draco. Por tanto. Ya el disparo no elemental. No te potenciaría el daño. Habría que buscarla. Tengo que ser en el Excel. Que por cierto. No me olvidado decirlo. Tienes un Excel. Justo en la descripción. Donde está la tabla. Con las diferentes ballestas. Y la que recomiendo. Que habilidades tiene. Y cuáles son las mejores que hay. En esa tabla. Están todas las ballestas. Que tienen ese tipo de munición. Así que podéis chequearlo ahí. Directamente. Y si vais a tiro hecho. Cuando vayas a buscarlo. En vuestra propia armería. Recomiendo que echéis un vistazo. Ahí está. ¿Vale? Comentante público. Para que todos podáis acceder al mismo. Y bueno. Dicho todo eso. Chicos. Lo que comentaba. El tema del disparo no elemental. En este caso. No me va a servir. ¿Vale? No me va a aumentar daño. Pero con otra ballesta. Puede que sí. Bien. Pues chicos. Básicamente. Hemos testeado. Todas las habilidades posibles. Como veis. Todas aumentan el daño. No hay mucha diferencia. Entre una y otra. Básicamente. Todas dan cierta cantidad de daño. En concreto. Lo que nos falta con el disparo normal. Que sí podemos probar ahora. Va a ser el tema de los beneficios. O mejor dicho. Las mejoras. Ballestas personalizadas. Vamos a ponerlo otra vez. La build típica. Vacía. Como veis. Otro con una afinidad. Pero como dije. Es para el tema de la afinidad neutra. Y vamos a coger nuestra ballesta. Y vamos a ponerle. Lo que serían. Los aumentos personalizados. En este caso. Vamos a buscar. Qué aumentos nos va a potenciar. Nuestro disparo normal. Como vemos. Estamos disparando. Un rango. De medio. Corto alcance. Así que. Podemos potenciarnos. De las mejoras. A quemarropa. Pero antes de eso. Probemos el tema de los cañones. ¿Vale? Potente y largo. Voy a hacer una prueba más. Para ver exactamente cuánto. Que usamos sin nada. Para que refrescara un poco la memoria. Ahí tenemos todo. Nos acercamos. Disparamos. 92 puntos de daño. ¿Vale? Sin nada. Probablemente personalizada. En vacío. Vamos a ponerle ahora. Por ejemplo. El cañón. A ver si posible. Aumenta el daño. Ya que aumenta la velocidad de proyectiles. Y tal. Así que. Vamos a poner el cañón largo. Esto aumentará un poco el daño. Lo bueno del cañón largo. Que como veis. En la distancia crítica. Es mayor. ¿Vale? Son unas mejoras. Que nos da el cañón largo. A diferencia del corto. O el no llevarlo. Así que bueno. Que el largo nos puede beneficiar. Para este tipo de munición también. Bien. Desde aquí. Tenemos una distancia crítica. En la cual. Podemos hacer. Debería. Debería hacer el mismo daño. Exacto. 92 puntos. Perfecto. Ahora. El otro cañón. Que debería apuntar la potencia total. De la ballesta. Y para el tema de la altura. A ver. Que sería cañón potente. Mejora el daño perforante. Y la posibilidad de aturdir y agotar. Bueno. Este en este caso. No vamos a dar diferencia. Con este cañón. Porque no estamos perforando el objetivo. En principio. Pero si estaríamos aumentando. Lo que sea el daño de aturdimiento. O de agotar. Recordar que el agotar. De los monstruos. Los monstruos agotan. Cuando hacemos daño. Pues con este cañón. Puede ser que ese agotamiento. Llegue antes. ¿Cuál es el problema? De que los monstruos suelen enfurecerse. Muy rápido. En este juego. Mostrante Wall Ice War. Por tanto. Esto no está tanta falta. Ya que al enfurecerse. Su gasto de. Agotamiento. Por si decirlo. Se detiene con los golpes. Y solo se desgasta. Por sus propios ataques. Esto tenlo en cuenta. ¿Vale? Pero en este caso. Como veis. Estamos costando exactamente el mismo daño. Así que. Los cañones potentes. En este caso. No lo veo muy rentable. Lo veo más. Para que nada. Para abanico. Y alguna otra cosa. Ven chicos. Como dije. Básicamente. Los cañones. En este caso. No aumenta el daño. Lo siguiente que podemos comprobar. Entonces. Sería el tema de. Las mejoras a quemarropa. O mejoras a larga alcance. Si ponéis mejoras a largo alcance. Deis que ponerle sí o sí. Cañón largo. Esto tenéis que tenerlo en cuenta. Porque si no. Digamos que el disparo crítico. No llega. Pero tampoco lo recomiendo. El disparo a largo alcance. Para disparo normal. No lo recomiendo. Porque veis más. Como dije antes. A medio corto alcance. Así que. Mejora que quemarropa. A tu tip lane. Ok. Vamos a meterle. Vamos a ver con uno. Simplemente. Cuánto daño aumentamos. 92 de base. Si no recuerdo mal. Vamos a ver cuánto aumentamos ahora. Si que 92. No aumenta el daño. En serio. Ahí estoy cerca. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Vale. Esto ya me gusta más. Vale. Vamos a hacer la prueba. Con las dos. Vamos a hacer la prueba con. Digamos. La mejora de largo alcance. Y la de corto alcance. A ver qué nos renta más. Vale. Porque está tan pegado el monstruo. Con disparo normal. No me convence. Sinceramente. No me convence. Me gusta más estar un poquito más lejos. Pero desde aquí. Como veis. Ya perdemos la mejora de quemarropa. Tenemos que estar. Espera. A ver si. Deja que pase el indicador. Vamos a poner ahí normal. Ahí te he hecho el disparo normal. Sin quemarropa. Y ahora cuando se baje el indicador. Lo pondremos. Ahí estaría. 109. Nos aumenta un pelín el daño. El guay está bastante bien. Con una sola mejora. Vamos a ver cuánto pasa con la segunda. 119. Va a tener un aumento de 10 puntos. Ok. Y con el país de personas a nivel 3. 124. Ya empieza a bajar un poco más el tema del daño. Sigue aumentando. Pero menos. Y como esta persona está a nivel 4. Ya sería el máximo. Que esto. Rara vez lo vas a poner. Pero por comprobar simplemente. Cuanto llega a aumentarlo. Ya por terminar de este ar. Básicamente. 728. Sinceramente. Si tengo que quedarme con un indicador de daño. Yo me quedaría con un nivel 2. De quemarropa. Si veis con quemarropa. Si vais a jugar con largo alcance. Vamos a probar a ver qué tal va. Vale. Desde aquí. Estamos bastante lejos. Como está viendo con el caño en largo. Vale. Aquí sí. Aquí ya sí funciona. Y hemos subido de 92 a 28. Pero es lo que digo. Tienes que tener. Esto es complicado. Vale. Yo personalmente no lo recomiendo. No recomiendo que vayas con largo alcance. Para el disparo normal. Estás muy lejos del monstruo. Vale. Tenemos que acercar un poco más. Aquí sigo cruzando un poco bien. Pero cuando me acerco un pelín más. A ver si baja el número. Aquí ya no estoy haciendo el daño. Y estoy nada que un paso más adelante. Tienes que estar muy lejos. Y la vallesta ligera enseguida ya pierde el rango. Tienes que estar justo en el límite de la vallesta. Siempre. Para poder causar el máximo daño posible con mejor a largo alcance. No lo recomiendo. Sinceramente. Yo mejor a largo alcance solo para vallestas pesadas. Para ligeras. No. Pierde mucho. Pierde mucho. Aparte que necesitamos también ponerle cañón largo. Así que ya perdemos varios slots del tirón. Y como veis el aumento tampoco es que sea considerable. Es parecido a corto alcance. Muy muy similar. Pero es eso. Es para jugar a larga distancia. Y con vallesta ligera. Quizá haya una vallesta que sea mejor. Pero para esta en concreto no. Yo como dejaría vallesta esta. Si tenía que dejarla de una manera. Como dije antes. Con 2 de quemarropa. Y 2 de recarga asistida. Para tener la recarga normal. En caso de usar disparo no normal. ¿Ok? Disparo normal nivel 2. Porque así ya simplemente se la va a recargar. Y podemos seguir moviéndolo. Si lo dejas en lenta. El personaje tiene que agacharse para recargar. Igual ya ahí pierdes tiempo. Pero para disparo normal. Yo haría esto. ¿Vale? Simplemente. Y como tenemos que marropa. Pues entonces nos interesa sacarnos un poco más. Ahí está. Estaría bien tener un hueco más. Para poderle. Lo recarga. O sea. El tema de reducción. Reducción de retroceso. Pero son 3 puntos que necesitáis para esta ballesta. Así que tampoco lo recomiendo. Chicos. Básicamente con esto ya hemos terminado de cubrir todo lo que es el tema de la ballesta ligera con disparos normales. Como siempre digo chicos. Como comento siempre. ¿Vale? Que se me olvidó en otros vídeos anteriores. En los primeros que hice. Pero que solaba decirlo. O al menos eso pensaba. Podéis petrocesar también aparte el daño. Obviamente tomando posiciones como drogas demoníacas. Mega drogas demoníacas. Píldoras de semillas de poder. O píldoras de poder. Todo esto aumenta tu daño base. Por lo tanto obviamente el daño que causas con el arma. ¿Ok? No lo comento en otros vídeos anteriores. Pero solaba decirlo. Esto también te consideras un aumento. También las comidas. Las comidas que tienen por unos ataques nivel G. También te van a aumentar el daño. Porque te aumenta el daño base. Por lo tanto también te aumenta el daño con el arma. Así que. Tener esto siempre en cuenta. ¿Ok? Y bueno compañeros. Ahora sí que sí. Voy a poner una pose aquí para terminar el episodio. Bueno compañeros. Básicamente con esto acabamos con esta guía sobre disparos normales. Espero que os sea de mucha utilidad. Sobre todo a la gente que esté jugando con ballestas pesadas o ligeras. Recordad que esto mismo que vamos a aplicar para la ballesta ligera. Se puede aplicar a pesada. ¿Vale? No hay ninguna diferencia. La única diferencia simplemente es el tipo de ballesta que ya es usar. Y por supuesto dejaré cuanto pueda. El Excel actualizado con todas las ballestas que tienen disparos normales. Y cuáles son las que yo recomiendo. ¿Vale? Para este tipo de munición. Chicos, vieron. Sin más dilación. Espero que este trabajo os sirva de utilidad a todos vosotros. Que estoy haciendo con este vídeo. Y nada. Espero veros en lo siguiente. Como siempre. Les mando un saludo. Un fuerte abrazo. Y hasta la próxima. Nos vemos. Un saludo.